El algarrobo Yo recuerdo que en el café Gijón venían las madres con sus niños para que el algarrobo les tocara la cabeza, les bendijera, les dijera un beso. Yo he salido con Álvaro de Luna con el algarrobo y detrás había como 30 o 40 niños como un bautizo gritando su nombre algarrobo. Pero así como fue y es muy difícil bajar del caballo como especialista, tirarse de un tren en marcha, tirarse de un sexto piso, etc. Y una vez pie a tierra ser un gran actor, también es muy difícil sacudirse de encima esa imagen impactante que fue el algarrobo y que hoy Álvaro de Luna sea tanto o más recordado como actor de otras películas que como el algarrobo. Es un actor que no solamente ha traspasado la pantalla y las candilejas, sino que ha traspasado una popularidad de primera mano. No es un actor bohemio, pero sí es un actor legal, fiable. No es un actor loco dentro de la farándula, pero sí es un actor comprometido con los valores de la sociedad. Y para mí es un placer y un honor ser su amigo. Muchas gracias. Faro de plata 2012 para el actor Álvaro de Luna. Gracias. Buenas noches. Debo decir que cuando Juan Luis Egorra me llamó para decirme que me daban este premio en Alfaz del Pi, me acordé de esa frase de Serrat que dice, a veces la vida te da un beso en la boca. Tuve la sensación de sentirme honrado de aquel recuerdo, aquel flashback de aquel chico con veintipocos años. Vino por primera vez al Mediterráneo a hacer una caída a un barco. La película se llamaba John Paul John, era una película inglesa. Me fui a trabajar fuera de España, pasaron los años y volví todavía como especialista a trabajar en aquella película de barcos que protagonizaba. Que protagonizaba Sean Flynn, el hijo de Rolflein. Me inocularon en el mundo del cine, este vicio de la interpretación. Pasaron los años, pasaron muchos años. Y volví a esta comunidad a hacer Blasco Ibáñez, hacer la barraca, hacer el Batiste, hacer aquel hombre del pueblo que estaba preocupado por sacar adelante a sus hijos, por luchar dificultades que espero que no volverán. Pasaron años. Y Juan Luis Iborra me puso en un reparto, en un proyecto que terminó siendo una película para televisión que se llamaba Las cerezas del cementerio. El escritor Gabriel Miró, de él sacó toda la esencia, Juan Luis. Todavía recuerdo unos rodajes maravillosos, un entendimiento con el director. Gracias, Juan Luis. Aprendí de esta profesión muchas cosas. Aprendí que es necesaria la ilusión, que hay que hacer esfuerzos, trabajar, seguir adelante, que los escalones se deben subir de uno en uno y no de dos en dos. Pero, sobre todo, que este mundo de la interpretación hay que hacerlo con pasión. Sin pasión no se puede seguir. Y sin pasión no se pueden tampoco hacer 23, 24, 25, 26 festivales, como va a ocurrir en Alfaz del Pid, que no espero que no sean 26, sino que sean cientos. Porque esta es una profesión en la que hay que empujar, que hay que poner inteligencia, pero, sobre todo, hay que poner pasión. Muchas gracias a todos los actores con los que trabajé y de ellos aprendí. Soy todavía, yo creo que la última generación, que no tuvimos la suerte de poder ir a escuelas a aprender lo que nos costó, a lo mejor muchos años, recorriendo teatros, empezando desde personajes muy cortos, para llegar algunas veces, los que han tenido suertes, y entre ellos me encuentro a poder hacer personajes protagónicos. Muchas gracias al festival. De verdad, me habéis dado una gran alegría. Uno se siente vivo. Uno, cuando recibe un premio de un festival que no sé si conozco tanto, pero que desde luego lo siento, no se va a olvidar. Para terminar, porque he oído hablar que hay pocos minutos, me gustaría hacer una dedicatoria. Sois todos amigos, hay familiares, me siento uno de todos vosotros. Me gustaría dedicárselo a una niña que viene de camino, que se llama, que se llamará Gabriela, y que va a ser mi primera nieta. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.